No se olvide, no, es feo La televisión está para eso, para que usted sea flaca, para no ser discriminador Hola Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Araña Te trajo un regalito, te trajimos un regalo Te está bailando Te lo trajimos de Carlos Paz Vamos a agradecer ¿Vieron en qué? Sí, muy caro Muy agradecida Y gracias a vos por lo que Estaba lleno Sí, mucha gente Bueno, qué entusiasmo ¿Sabés qué? Me quería quedar Quiero quedar en Córdoba a vivir Me encanta la gente de Córdoba Pero si el contrato te resulta pesado Para nada ¿Vos ir en el verano? Para nada, estoy muy agradecida Bueno, muchas gracias A vos Bueno, arranco con la clase de hoy ¿Qué trajiste? ¿Se deshagó? Sí, claro Hoy voy a las prácticas Es para tonificar No para agrandar el músculo Sino para tonificar Para marcar un poquito Para marcar un músculo Pero solo para tonificarlo No para desarrollarlo No para que se ponga más grande Ah Voy a arrancar con bíceps Te voy a mostrar todo lo que se puede hacer con las bandas ¿Lo que se puede hacer? Todos los ejercicios que se pueden hacer con las bandas Las bandas Sí Esperá, te voy a mirar a vos Porque siempre me desocento Ahí va ¿Puedo hacer bíceps? Me enfocan en la cola, no sé Sí, tiene razón En la publicidad Siga si quiere, pero No dejas de tener razón En la publicidad Veo la cara de todas Y de mí Sale el culo de abajo O sea ¡Hola! ¿Vos están haciendo del canal? Y nunca me salen de la cara Y Luz me dijo que siempre es lo mejor de cada persona Sí No, pero vos tenés... ¿Cómo qué? Detalla No sé ¿Qué? El conjunto Das un buen conjunto Ah, bueno Bueno Vamos con bíceps Bueno Eh, bueno Las piernas siempre a la altura de los hombros A la altura de los hombros, sí Y los brazos hacia arriba No, me están cargando Ah, bueno Estamos hablando Estamos dando el trabajo Me voy a sacar eso así se ve mejor No, no, no No, no, no No, no, no Después quiere que me vea la cara Bueno, me puedo tapar también siquiera Vos no tenés que... Está bien Mi papá me dice lo mismo Está bien Yo puedo... Claro Y le voy a decir que me alegre el consejo con el de tu padre Bien Voy, bíceps ¿Y qué te reís? ¿Te dije gracias? ¿Eh? Die veces yo me he quitado Bueno, a ver Bueno, ¿entro cuánto? Eh, puedo hacer cuatro repeticiones de veinte Como no tiene mucho peso Puedo hacer más repeticiones Más repeticiones Eh, tonifico mejor el músculo Está, pero este es para... Cuando hago más peso, hago menos Sí Está bien Esto es para bíceps Sí, puedo hacer bíceps Puedo hacer hombro Ahí Ah, ah, ah Tomen nota, señora, de este movimiento Con el hombro ¿Qué otro más podemos hacer? Bueno, laterales Y ahora puedo hacer... La... Perdón La frontal Del hombro Ah Es este músculo Adelanta Claro, lo levanta para atrás Ahí ¿Querés hacerlo? ¿Eh? Hácello con los brazos, así Lo podés hacer sin peso también Uy Uy Ya está, ya está ¿Cómo es? Mirá, quiero un bocármé para... Bueno, así, mirá Ahí Sí, pero... Ahí Ahí Espera, tira Ahí Al hombro Ahí ¿Qué hacés? Hombros también Bien ¿Verdad que pensé con los zapatos? Sí Y traes que otra en la elástica Que es un poco más dura Es un poco más difícil hacerla con eso ¿Verdad que lo dejé junto con el rellongo? Gracias ¿Puedo tomar un trajito de agua? Ya empezamos Sí, tomá de aquella porque yo la tiré toda Ah, ahí está Ahora ya tengo, si querés Bien Ahí empezamos el látigo Con eso se puede hacer muchas cosas Ah, no, ¿qué es? Una banda Una bandera Pongo las piernas a la distancia A la misma altura de los hombros Los hombros Los brazos más separados que las piernas Puedo hacer sentadillas A ver A ver la sentadita Esta tiene un poco más de resistencia que la otra banda Sí Hasta la mitad No hasta abajo No te sentás del todo Claro, solo hasta la mitad Ahí Casi como de grafa Y ahora Voy a hacer tríceps también Tríceps No tenés que hacer todo junto Claro Mi novio me dice la misma Venga Ahí es Te sentís protagonista Te me completas Que es el mismo Bueno, ahí va Tríceps Tríceps Ahí Sí Voy para abajo Con las manos Y las estiro Ahí Ahí Eso es todo lo que vas a mostrar Bueno, eso son varias opciones De lo que se puede hacer Con las bandas Bueno, ¿qué más? ¿Terminamos? Sí, querés Gracias Gracias Un minuto Te doy un Te falta aire Estás preocupado Volteé un par ¿Puedo esperar eso? ¿Qué? ¿Puedo esperar eso? Esperar Ah Ah Las doce A ver Bien Bueno, este tiro fue Un beso a la gente de Córdoba Gracias No se